Ojo, haciendo tiktoks Vamos, vamos, vamos Penalty definitivo, lo va a chutar Hígalo Pero lo va a chutar a los Palenka Me la juego, Odon y Galo ¡BOL! ¡Los Palenka! ¡Gol de Odon y Galo! ¡Y me damos la copa! ¡Me damos la copa! ¡Me damos la copa con Odon y Galo! ¡Ti ya me voy, Palenka! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mais! ¡Gol de Odon y Galo! ¡No! 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 Gracias.